SER PODCAST Hora 25 Deportes con Marina Fernández y Jesús Gallego Y con una actividad muy intensa otro día más en el mercado, Gallego Y tanto jugadores viajando, otros que viajan y se tienen que volver porque no se quedan en el equipo al que iban a ir Otros que por fin salen, atención a estas palabras de Soler, el centrocampista del Valencia Hace un ratito en el aeropuerto de Maniche escogiendo un avión para ir a París y pasar reconocimiento médico con el París Saint Germain Se va del Valencia, suena a despedida Hablaré seguro, pero hoy prefiero tranquilidad Es cambiar, la vida es eso, son cambios y ahora toca esto, pero ya te digo Muchísimas gracias por todo, es un día muy especial, complicado para mí Gracias por todo y por el trato a vosotros también, a la gente Y nada, que gracias Soler camino de París, en el Sevilla, bueno, vaya día en el Sevilla Ocampos en Ámsterdam para firmar con el Ayers, la operación se retrasa Munir a punto de salir al Getafe Jan Usak ya es oficialmente jugador del Sevilla Ha llegado también otro delantero, Dolber El danés que también puede ser delantero del equipo de Lopetegui Otras operaciones se han roto, como la de Sadik, que iba a fichar por la Real Sociedad y ahora mismo sigue en el Almería Y luego está lo de Aubameyang, el jugador del Barça Con la mandíbula rota después de la salvaje agresión que sufrió en su domicilio Cuando unos ladrones entraron a robar Y a su vez, está todavía en el mercado y todavía lo podría sacar el FC Barcelona Bueno, 48 horas de locos tenemos por delante en el mercado de fichajes Tenemos además vísperas del europeo de baloncesto Porque mañana juega la selección española Primer partido ante Bulgaria Marta Casas, última hora ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas Pues la selección que descansa ahora mismo Contando ya las horas para ese estreno Esta mañana han tenido el primer contacto con la pista en donde mañana se van a estrenar A la una y media de la tarde contra Bulgaria Con Lorenzo Braun y con Usman Garuba, que no están al 100% Con Rudy Fernández, que va a sumar su partido número 239 Igualando a Epi Y con la ilusión de hasta siete debutantes Hay que dejar de pensar en el pasado y hacerlo en el futuro Lo ha dicho Scariolo, un Scariolo Un futuro, perdón, que comienza mañana con el primer partido contra Bulgaria Vamos a ilusionarnos poco a poco con la selección de baloncesto en la vuelta ciclista Jornada de transición Lo noticiable ha sido que ha habido varias retiradas Dos por haber dado positivo por COVID La de Sivakovila de Yates y Alaphilippe, el francés Que se ha caído y también han tenido que abandonar la carrera Y en el Open de los Estados Unidos de tenis Ya sabéis que ayer Rafa Nadal de madrugada se ha clasificado Se ha metido en segunda ronda Ahora hay varios jugadores que tienen todavía pendiente Sus partidos de hoy, Pablo Carreño ya está en tercera ronda Ha ganado y también Roberto Carvallés Así que así viene este miércoles Que abrimos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp Buenas tardes, Gallego Ayer escuchaban en el larguero Que los clubes de la liga inglesa se han gastado 2.021 millones Que así no había igualdad Pero vamos a empezar por aquí, ¿no? En España hay igualdad Porque el reparto del pastel televisivo El Real Madrid, Barcelona, el Madrid Madrid están en un stand Sevilla, Valencia y otros equipos Porque no hacemos un reparto equitativo Repartimos, por ejemplo, un 60 o un 70% A partes iguales Y vamos a dejar un 30% o un 25% en premios Desde el primero hasta el último También sería más equitativo, ¿no? Bueno Venga, Gallego Venga Un saludo Y me alegro de que estemos otra temporada más en contacto Aquí estamos Dejad vuestros mensajes Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes Seáis parte del programa Deje tu mensaje Opina, critica y dinos lo que quieras Mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825 Cadena SER Los comentaristas de deportes que tienen No saben de fútbol y son muy malos periodistas El WhatsApp de Hora 25 Deportes 689-49-4825 Exprésate Venga, Gallego Anda, espabila Si ya lo digo yo De esto de fútbol sabemos tres o cuatro Pocos más Vaya día en Sevilla Jugadores que viajan Para marcharse Alguno encuentra dificultades Otros que llegan para Para firmar Por cierto Si Si estáis por Por Santa Justa Y veis a un Chaval rubio Con pantalón corto Y así con una camiseta de rayas Un turista Un turista Que está haciendo la señal así Con el pulgar hacia arriba Debajo de un cartel Que pone Córdoba No es que esté haciendo auto-stop Para ir a Córdoba No, es Aunque no lo parezca Es Dolber El nuevo fichaje de Sevilla Pero es que he visto una foto ahora en redes Que Manolo Aguilar De verdad parece un turista perdido Que no sabe Este hombre llega para firmar por el Sevilla ¿No? Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Buenas tardes Con esa pinta de turista Nórdico Pero llega del Niza Cedido para firmar por el Sevilla Después de pasar Reconocimiento médico Es la noticia De la tarde Delantero para acompañar a Rafa Miri En el City La segunda noticia de la tarde Es que Janusak oficialmente Ya es jugador Del Sevilla La tercera noticia De la tarde Es que avanzan Por buen camino Las negociaciones Para que Ocampo Se quede en el Ayas Estuvo a punto De desestimar la operación El Ayas de Amsterdam Que dice no querer pagar Los 20 millones acordados Están buscando fórmulas Y soluciones Y probablemente Se ejecute la operación Con otra fórmula Igual una sesión Y la cuarta noticia De la tarde Es que el Sevilla Rescindió ya El contrato de Munir Que firma por el Getafe Operación cerrada también De esta misma tarde Aquí en Sevilla Vaya horas intensas Para Monchi Porque lo que ha estado A punto de pasarle Al secretario técnico Del Sevilla Es algo alucinante Acuerda Con el Ayas Un traspaso por una cantidad Y cuando llega ahí el jugador El Consejo de Administración Dice no, no Que nosotros no hacemos Estas operaciones Un jugador de 28 años Que cuesta 20 millones Y con un contrato altísimo Casi se lo echan para atrás Bueno, como dice Manolo Todavía no está cerrado Y se están buscando opciones El Sevilla sin duda alguna Uno de los grandes protagonistas Del mercado Y todo en una semana Que termina con un partido En el Pizjuán Entre el Sevilla Y el Barça Con el equipo de Lopetegui Que no ha ganado Todavía en la Liga Vaya Semanita Seguimos en Hora 25 Deportes En la SER Ahora seguimos con el mercado Aunque también el protagonista De la historia Está en el mercado Porque Aubameyang Ha sido ofrecido por el Barça Para salir en este mercado Veraniego Y ha habido negociaciones Y contactos Con muchos equipos De la Premier Pero Aunque sigue en el mercado Hay que hablar de Aubameyang Por lo que sufrió En su domicilio Una agresión Un atraco Que le tiene Con una fractura De mandíbula Según Ha comunicado En una nota pública Que ha hecho esta tarde Aubameyang Santiago Valle Cuéntanos ¿Qué tal Gallego? Muy buenas Sí, le va a mantener Alejado de los terrenos De juego Más o menos Un mes Esta lesión Que sufrió Cuando le entraron En casa En presencia suya Y de su familia Pues para desvalijarle La casa Una banda armada Dice Aubameyang En un post en Instagram Que el sentimiento De que ya No están seguros En casa Es algo Que es difícil De aceptar Y de entender En un comunicado Que ha hecho En las redes sociales Más allá del susto Y más allá De los difíciles momentos Que está viviendo Piero Aymeric Aubameyang El Barça Está intentando cerrar En estas últimas horas De mercado Mañana va a acabar De perfilarlo A ver si lo puede cerrar Esa salida Hacia el Chelsea Que es lo que haría Que genere espacio En la masa salarial Para poder inscribir A los laterales Tanto izquierdo Derecho Como quiere Incorporar el Barça En estas horas finales De mercado Vamos a ver Vamos a ver Que pasa con Aubameyang Lo primero Compadecernos De su estado De lo sufrido Por él y su familia Pero El mercado Es el mercado Que diría que él Y el Barça Va a intentar Todavía sacarlo El Valencia Soler Le hemos escuchado Al principio del programa Se va a París Sonaban a despedida Sus declaraciones Frank Guaita Y al Valencia No le queda otra cosa Que cobrar Y buscar un sustituto Eso es Va a cobrar 18 millones fijos Más 4 en variables Muy asequible Se puede decir Que la venta Es en 22 millones de euros Y la cadena Será avanzada A las 6 y media De la tarde Gallego El recambio Va a ser Si no pasa nada extraño Y Lais Moriba A la gente le sonará Ya estuvo en el Valencia La segunda vuelta De la pasada campaña Jugador de la cantera Del Barça Primera opción Después de la marcha De Carlos Soler Cesión Sin coste Para el Valencia En la que el equipo De Mestalla Y el Leipzig Plantean un 50% De pago Del sueldo del jugador Al 50% Cada uno de los clubes Está bastante avanzado No descarta el Valencia Una opción de compra Puede ser inminente El anuncio del fichaje Lo contaremos Como estábamos contando La operación De la Real Sociedad Para fichar a Sadik El delantero del Almería Una operación Que se ha frustrado No sé si definitivamente Y por qué Roberto Ramajo Cuéntanos Hola ¿Qué tal Gallego? Muy buenas Todavía hay partido Pero es cierto Que está muy complicado Todo parecía Abocado a un acuerdo Ayer por la noche Lo contábamos En el larguero 20 millones de euros Más 5 invariables Más un 20% En el De porcentaje De una futura Venta De Sadik De la Real A otro club Pero Esta mañana Cuando se han reactivado Las negociaciones Para cerrar El acuerdo Para concretarlo De repente De repente De repente En la Almería El jeque Turquí Se ha echado Para atrás Y ha dicho Que rompía El acuerdo Pedía más dinero A la Real Sociedad Con dos posibilidades Que subiera El variable Que ofrecía La Real Sociedad O que mantuviese La cantidad Bajando el variable Y subiendo El fijo La Real Sociedad Molesta Por esta actitud De la Almería Lo que ha hecho Ha sido Dar una especie De ultimatum Al Almería Es decir La Real Se ha plantado Ha subido Algo su oferta Y ahora la pelota Está en el tejado De la Almería Si la acepta Habrá acuerdo Si no Se romperá la negociación Porque la Almería Rafa Góngora Sigue queriendo sacar A Sadik Tiene otra oferta Se echa para atrás Y se va a quedar En su equipo ¿Qué? Hola Gallego Pues el Almería Tiene su oferta La oferta más gorda La opción número uno Es la de vender Al futbolista Su estrella A la Real Sociedad El Almería Tiene mañana un problema Primero Vender a Sadik Y si lo vende Y si lo vende Tarde es cerrar El recambio de Sadik Por lo tanto Mañana se presenta Un día muy importante Para la Almería Si lo hace tarde Lo de Sadik Tiene que hacerlo Muy rápido El recambio De la estrella De la Almería Las operaciones Se complican Como por ejemplo Se está complicando La que suponíamos Hace unas semanas Fácil salida De Raúl de Tomás Desde el Español Pero quedan 48 horas Elena de Diego Llegan ofertas Está afuera Se arregla Con su entrenador ¿Qué? Hola Gallego Pues se le van cerrando puertas Cada vez más A Raúl de Tomás Y ahora parece que La única salida posible Sería la Premier Aunque hoy El director deportivo Del Español Domingo Catoira Ha recordado Que no hay ofertas Por él Así que de quedarse Habría que reconducir La situación La situación de Raúl La presentación El portero El portero Álvaro Fernández Llega cedido Del delantero Y la Ola Quiere a Marcos Ya se perdió Ya se perdió Tomás Seguro que estarían encantados Hay partidos en Italia Este fútbol internacional Para mantener la constancia Y también la constancia Remataba Haaland Para poner el primero Para el Manchester City Que es verdad Que ha empezado el partido Arrayando Gana por un gol a cero Se están jugando Más partidos de la Premier El Arsenal juega Contra el Aston Villa De momento Empatan a cero Y a las 9 de la noche Va a jugar el Liverpool Que lo hace contra el Newcastle Sí, sí Haaland ha tocado una Y para adentro El otro día Tocó Tres balones Y el primero Lo tocó en el minuto 75 Pero fueron tres goles Porque hasta el minuto 75 Haaland estaba aburridísimo Del partido Que estaba jugando Con el City Vamos a hablar de Italia Donde Donde es líder La Roma de José Mourinho Bruno Sí, con un gran partido Además con nuevos fichajes Incorporan a Maddy Camara Centrocampista Que hasta ahora Estaba jugando en Olympiacos Que me parece además Buen fichaje Y ganó la Roma Ganó bien Ganó con buen partido De Dybala Su nueva estrella El nuevo ídolo De la afición Del Olímpico de Roma Ganó por tres goles a cero Y es el líder De la Liga italiana Aprovechando además Que los otros Se van dejando puntos El fin de semana pasado Empató Perdón Se dejó puntos El Inter Perdió contra la Lazio Ayer empató El Milan Y ahora mismo Turno para la Juve Lo normal es que gane Juegan casi Contra la Spezia Pero veremos Que es lo que hace El equipo de Alegre Vamos a ver La Roma Si aguanta ahí Indudablemente No es favorito Para ganar el Calcio Pero bueno Ahí está recuperando A Dybala Porque dijo Mourinho Que el seleccionador Argentino Debería invitarle A él A una botella De buen vino Porque le ha recuperado Al jugador Para el Mundial de Qatar Ya se lo ha atribuido Mourinho Y también tenemos partidos En Francia Juega el Paris Saint Germain A las 9 Con el Toulouse ¿No? Sí En el campo del Toulouse A partir de las 9 de la noche Juega Ramos Otra vez en esa línea De tres centrales Con la que está jugando Siempre Galtier El nuevo técnico Del Paris Saint Germain Del empate a uno Vamos a ver Ramos de nuevo Titular Está enlazando Un número importante De partidos seguidos Y dentro de dos semanas Hay lista de Luis Enrique Va a funcionar Va a funcionar El tema Ramos Y la selección Y en Alemania Tenemos Copa Sí Está jugando el Bayern De Múnich Es uno de los equipos Que no había jugado Esa primera ronda Está aprovechando El técnico Del Bayern Nagelsmann Que el rival No es precisamente El mejor del mundo Para hacer algo de rotaciones Algunos de los nuevos Masrawi Gravenberg Que no están teniendo Demasiados minutos En este inicio de temporada Son titulares En el día de hoy También otros Más habituales Como Mané Y Kimmich De momento Llevamos tres minutos De juego Y no hay goles Empatan a cero Contra el Victoria de Colonia Gracias Bruno Ya sabéis Manchester City Uno Nottingham Forest Cero minuto Veinte de partido ¿Quién marcó? Erling Haaland El Polideportivo La abrimos Con el Open De los Estados Unidos Ayer ganó Alcaraz Ayer ganó Rafa Nadal La pasada madrugada En primera ronda Con algún problemilla Ha reconocido Que no está todavía Al 100% De esa lesión abdominal Y hoy ya teníamos Españoles Intentando pasar A la tercera ronda Marco Bernal Cuéntanos Buenas tardes Gallego El último de los nuestros En pasar de ronda Es Pablo Carreño Que ha ganado Al kazajo Bublik En cuatro sets También ha terminado El duelo español Que se tuvo que aplazar Ayer por la lluvia Se ha reanudado hoy Y se han puesto Carvallés A munar Un set a tres En torno a las 10 y 20 Cita con Davidovi Que se mide al lúngaro Fuxovic Y la gran noticia Que nos dejó La pasada madrugada Rafa Nadal Volvió a ganar un partido Después de su retirada En Wimbledon Por lesión Se impuso tres sets a uno Al australiano Iji Kata Y es un triunfo especial Gallego Porque Nadal confesó Que no sabía Si volvería a competir En el USOP Bueno es una pista Que he tenido Muchos momentos bonitos Y es una pista muy especial La pista más grande Del mundo Para nosotros Ciudad muy especial Como es Nueva York Ha sido un tiempo Largo Sin estar aquí Y de alguna manera No Un tiempo No muy lejano Pues no sabía Si volvería aquí O sea que aquí estoy Disfrutando del momento Y confío que no sea la última vez A Nadal Espera al italiano Fognini Y el resto de favoritos españoles También en tercera ronda Alcaraz se mide Al argentino Coria Muguruza Alarrusa Flurvirtova Y Badosa Alacroata Martín Y mañana comienza El europeo de baloncesto Con la selección española Que entrena Escariolo Que juega su primer partido Y que está Ahora mismo A las 8 de la tarde Y 52 minutos Marta Casas ¿Dónde? Pues está en el hotel De concentración Ya gallego Acaban de terminar Hace un ratito De cenar Y ya descansando Después de haber superado Este primer día En tierras georgianas Con buenas sensaciones Con muchas sonrisas A poquitas horas ya Del estreno Contra Bulgaria Que va a ser mañana A la 1 y media de la tarde Una selección renovada Joven Siete debutantes Y jugadores también Como Rudy Fernández O Villi Hernán Gómez Que van a poner La experiencia El objetivo es empezar Con confianza Con buenas sensaciones Quitarse los miedos No mirar más allá Del partido Al partido Al estilo Cholo Simeone Se huye de comparaciones Con generaciones pasadas Y no se quiere pensar En el resultado Sino en competir Es el mensaje Del seleccionador Escariolo Y también del capitán De Rudy Fernández Tenemos una situación general Donde sería estúpido Centrarse en el resultado En qué va a hacer Donde llegaremos En la comparación Con lo que éramos antes Esa sería una lectura Realmente muy pobre Desde el minuto uno Tenemos que centrarnos En el partido a partido Porque creo que En un Eurobasket La exigencia es máxima Y no te puedes dormir Bueno, esta selección Desde hace muchísimos años Ha ido a todos los campeonatos Con opciones de medalla Y en casi todos Los campeonatos Ha venido Para celebrar un éxito Yo creo que por primera vez Llegamos sin tantas expectativas Al menos desde aquí Pero desde el interior De la selección ¿Cuáles son? Francisco José Delgado Pacojo Nuestro compañero Que conoce a todos Desde hace un montón de tiempo Hola Pacojo Buenas tardes Hola Gallego ¿Qué va a hacer España Néstor Obásquet? Pues ir partido a partido Jugar el cholismo En el baloncesto Porque es cierto Que España No se ha bajado de un podio En los últimos Cinco campeonatos de Europa Y eso es un bagaje espectacular Pero también es verdad Que en este campeonato Estamos en una selección Absolutamente renovada En donde quizás Solo haya tres jugadores Que tienen un bagaje Internacional potente Como Rudy Billy Hernán Gómez Y Juancho Hernán Gómez Y todo lo demás Es un melón por abrir Pero claro Ahí está el melón de la ilusión Y España va con mucha ilusión Con muy poca presión Y con mucha calidad Y eso puede abrir las puertas Del futuro con optimismo Pero eso sí Vamos a ser realistas Y vamos a pensar Que España debe Hacer una primera fase Competitiva Y a partir de ahí Empezar a pensar En los retos De los cuartos de final Unos cuartos de final Que deben ser El objetivo de España Para poder soñar A partir de ahí Y unos cuartos de final En donde seguro Van a estar selecciones Como Serbia Grecia Francia O Eslovenia Que para mí Son las favoritas Del campeonato Eso sí Podemos soñar Con que España Puede hacer ¿Por qué no? Un partido a partido Y llegar lejos El primer partido Mañana ante Bulgaria Mañana lo contamos Gracias Paco Segundo gol De Erling Haaland Con el Manchester City En el día de hoy Minuto 24 Manchester City 2 Nottingham Forest 0 Los mete hasta sin querer Porque en esta jugada Él le ha dado En bandeja el gol A un compañero Pero la pelota La ha llegado de rebote Y pop El segundo Ya lleva 8 goles En la Premier Y estamos todavía En el mes de agosto Y en la vuelta ciclista España Hoy Una jornada Anodina Por así decirlo Y con bajas Borja Cuadrado Buenas tardes ¿Qué tal Gallego? Buenas tardes Sí, la verdad es que Los ciclistas Se han fumado la etapa Han llegado a eso De las 6 de la tarde Es verdad que El sprint ha sido Muy bonito Ha ganado el australiano Hedden Groves Pero por lo demás Noticias malas Ha sido el día Del adiós de Julián Alaphilippe Que tiene un hombro dislocado El campeón del mundo Que ha sufrido una caída Baja importante Para Remco y Benepul Y sobre todo Las bajas por COVID Dos corredores del top 10 Simon Yates Que marchaba quinto Sivakov Que iba noveno Y tres corredores Del Kerfarm Carretero Adrià Y Pau Miquel Por lo tanto Poco a poco El COVID Que sigue acechando La vuelta Y sobre si tenía miedo Le hemos preguntado Al mejor español En la general Enric Mas Bueno Tengo miedo También es verdad Que lo pasé Hace muy poquito Recientemente No sé Los expertos saben Si me puedo contagiar Otra vez En tan poco tiempo Pero bueno Espero que no Espero que el equipo Pues siga así Como hasta ahora Y nada A seguir Bueno pues eso Es lo que decía Enric Mas Y el equipo Más afectado Ha sido Que en Pharma Como decíamos Tres ausencias Hemos hablado En la salida Con el director Juan Jorof Las horas que he pasado No se las deseo a nadie Os lo aseguro Con la sintomatología Que tenía Roger Hemos hecho un cribado Y nos han salido Dos más Y al final Hemos decidido Junto a la organización Que no salgan Hay cinco corredores Que están en muy buena salud Y en muy buena forma Y este proyecto Se merece pelear por ellos Y tratar de poner El nombre del equipo Mañana más Vuelta Ciclista Ahora nos vamos Con ese fenómeno Que es Erling Haaland Que repito Lleva en 25 minutos Ya dos goles con el City En total Ocho goles En cuatro jornadas De Premier Y no ha terminado La cuarta Estamos todavía En agosto Increíble Gracias por escuchar Un saludo de Gallego Adiós Síguenos en Facebook Y súmate a la Comunidad 25 Suscríbete a Ahora 25 Deportes Todos los episodios Y contenidos adicionales En la app de Cadena SER Y en nuestros canales De Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast Y YouTube Escúchanos en directo En la SER De lunes a viernes A las ocho y media De la tarde Cadena SER La Radio La radio La radio La radio Gracias por ver el video.